Inanna, diosa sumeria de la fertilidad, la guerra y la belleza, fue una de las divinidades más poderosas de la mitología sumeria. Inanna fue hija del poderoso dios de la luna, Nanar, y de la diosa lunar Mingal. Con el tiempo, Inanna se convirtió en una diosa poderosa y hermosa, empezó a buscar aventuras, travesías y experiencias que la ayudaban a ser una mejor diosa en el mundo. Así, la hermosa diosa buscó un lugar para establecer su reino y se decidió por el templo de Eanna. Este era un hermoso reino que estaba oculto en una región pantanosa y del que absolutamente nadie conocía su ubicación, excepto un humilde pescador de Uruk. Este templo sagrado estaba destinado para el dios del cielo Anu, pero Inanna lo reclamó para sí, entonces, fue en busca del pescador para que la guiase hasta el templo. Encantado, el mortal le dijo a la diosa en qué lugar se encontraba el reino. Inanna le pidió que sea su guía hasta el santuario, y así la llevó por varios días navegando por el río hasta que al fin lo encontró. Llena de felicidad, Inanna recorrió cada uno de los parajes de Eanna, y con cada paso que daba se quedaba realmente maravillada y enamorada del templo. Anu, dios del cielo, al ver el amor y pasión que Inanna sentía por el que sería su templo, se acercó a la diosa, y le entregó el templo con dulzura, para que allí resida para siempre. En aquel lugar estableció su templo, y su deseo de poder aumentó, pues creyó que podía conseguir todo lo que ella quisiera, utilizando sus poderes y su astucia. Un día Inanna caminaba por la orilla del río Eufrates, y a lo lejos vio cómo flotaba un hermoso y resplandeciente árbol. Atraída por el precioso árbol, Inanna se acercó para apreciarlo mejor, y cuando lo vio de cerca, sus ojos brillaron y su ser se sintió complacido. Así, Inanna tomó el hermoso árbol que flotaba en el río y lo llevó hasta su templo. Allí lo plantó en su patio y su hermosura fue aún más notoria. Aquel bello árbol que había recogido era realmente el árbol de la sabiduría, el árbol de la vida, el legendario Ulupu. Dicho árbol divino creció en el patio del palacio de Inanna y se convirtió en el árbol más grande, fuerte y bello que jamás se había visto. Desafortunadamente, su gracia atrajo a tres criaturas hostiles y malignas que pretendían destruirlo, estableciéndose en él. La serpiente maligna, el ave Apsu y el demonio Lilith se abalanzaron sobre el árbol Ulupu, dejándolo cada vez que lo atacaban, sin vida y sin belleza. Inanna, cansada por el cruel ataque de estos tres seres maquiavélicos, decidió buscar ayuda en su hermano Shamash para ahuyentar a las criaturas, pero el dios del sol se negó a ayudarla. Enfurecida, Inanna solicitó ayuda al héroe más poderoso de Uruk, el semidios Gilgamesh, para salvar su amado Ulupu. Este aceptó ayudarla y, con su gran fuerza, tomó el árbol y lo sacudió con gran vigor hasta que las tres feas criaturas huyeron del Ulupu, dejando el hermoso árbol totalmente destruido. Inanna lloró desconsoladamente al ver su árbol destrozado, pero Gilgamesh tomó madera y le construyó un hermoso trono, para así aliviar su dolor. Con el tiempo, la diosa Inanna anhelaba incrementar su poder, por lo que se sintió atraída por las tablillas divinas que otorgaban el poder absoluto sobre el universo. Pero, el poderoso artefacto estaba en manos del dios Enki, quien gobernaba el universo y cuidaba las tablillas en su templo. Inanna deseó fervientemente el poder sobre el universo, por lo que emprendió una travesía hasta el templo del poderoso dios. Enki, enterado de la noticia de que Inanna llegaría de visita a su palacio, preparó una gran celebración en honor a la diosa para darle la bienvenida. Al poco tiempo, Inanna llegó hasta Enki, quien la recibió calurosamente y con los mejores privilegios de su templo. Inanna, encantada, recibió la fiesta en su honor y pensó que sería perfecto para distraer a Enki de las tablillas. Durante el festejo, Inanna engañó a Enki y lo embriagó hasta que se quedó dormido perdiendo la noción totalmente. La diosa se dirigió hasta el sitio en donde guardaban las tablillas. Las tomó y salió del palacio apresuradamente escondiendo las tablillas para no ser vista. No obstante, al poco tiempo el dios Enki se dio cuenta del engaño y envió a Apkalu los espíritus de la sabiduría a buscar a Inanna para recuperar las sagradas tablillas del destino. Los Apkalu embistieron a Inanna con la esperanza de quitarle las tablillas. Sin embargo, la poderosa diosa los derrotó fácilmente liberándose de los espíritus de Enki. Con el poder de las tablillas, Inanna se convirtió en una de las diosas más poderosas del mundo y una de las más adoradas. Se la conoció como la reina del cielo, pues tenía tanto poder en el mundo y la vida, al igual que su hermana Ereskigal. Ambas complementaban una dualidad que regía en el mundo y como diosas se sentían desafiadas, ya que representaban lo opuesto la una de la otra. Ereskigal era la diosa del Irkaya, el inframundo, y siempre tuvo gran rivalidad con su hermana menor Inanna, rivalidad que duró cientos de años, pues en el inicio Inanna fue reconocida como soberana del cielo y la tierra, mientras que Ereskigal debía ser soberana del inframundo. Hasta que un día la diosa del amor, cansada de la dualidad, decidió emprender un viaje hasta el Irkaya para enfrentarse con su hermana Ereskigal y quedarse con todo el poder en el mundo. Inanna pensó que lo más conveniente para ella era bajar hasta el inframundo a buscar personalmente a su hermana, por lo que le pidió entrada a Ereskigal, pues absolutamente nadie podía entrar al Irkaya sin permiso de los dioses. Ereskigal aceptó la propuesta de su hermana y abrió las puertas del inframundo para que Inanna descendiera, pero la astuta diosa le dijo que le permitiría entrar únicamente con una condición. Deberás quitarte una prenda cada vez que atravieses una entrada del Irkaya. Únicamente si lo aceptas serás bienvenida en mi reino, mandó el recado la poderosa diosa. Inanna aceptó toda condición, pues su ambición de poder la llevó a no medir las consecuencias que acarreaba. Así Inanna empezó su viaje cruzando cada puerta del inframundo, despojándose de sus prendas tal cual su hermana había dictado. En cuanto cruzó la última puerta se despojó de la última prenda que le quedaba, quedándose completamente desnuda enfrente de su hermana Ereskigal que la esperaba con ansias. La diosa del inframundo estaba muy ansiosa por la llegada de Inanna, pues había caído en su trampa, ya que cada vez que se deshacía de sus vestiduras, se despojaba también de sus poderes divinos. Inanna no se había percatado de tal hostil trampa hasta que su hermana empezó a atacarla. La diosa de la fertilidad estaba realmente desconcertada, pues se sentía sumamente débil como para poder contraatacar, por lo que la diosa del inframundo aprovechó su ventaja y asesinó a la diosa. Dichosa por su gran logro, Ereskigal anunció la muerte de su hermana en su reino y el mundo quedó entristecido por el deceso de la gran diosa Inanna. Pasaron los años y en la tierra empezaba a reinar el caos, pues con la muerte de Inanna ningún ser sentía amor y ningún ser deseaba aparearse. Los demás dioses vieron lo que ocurría en la tierra y muy preocupados buscaron a Inanna, pero Ereskigal tenía cautivo en su reino el cuerpo inerte de la diosa. El dios Enki, muy preocupado por lo que estaba ocurriendo, mandó a dos siniestras criaturas a buscar el cuerpo de su hermana Inanna para devolverle la vida. Así, las dos criaturas bajaron al inframundo a escondidas de la diosa Ereskigal. Ya irían a rescatar el cuerpo, cosa que estaba totalmente prohibida. Pero desafortunadamente Ereskigal estaba al tanto de todo lo que sucedía en el Irkaya por lo que de inmediato descubrió a los heraldos de Enki. Estos llenos de nervios empezaron a tratar con pleitesía a la diosa, le entregaron una ambiciosa ofrenda y poco a poco fueron aplicando sus dotes de engaño, logrando engañar a la ilusa diosa, quien entregó el cuerpo de su hermana fácilmente. Las bestias enviadas por Enki llegaron hasta Inanna, la tomaron y rápidamente retornaron al templo del dios. Presuroso, el dios Enki tomó el cuerpo de la diosa, lo preparó para darle un caluroso baño con el agua de la vida. Así, en cuestión de segundos, Inanna recobró el aliento, volviendo a la vida, retomando su puesto de diosa, regresando la fertilidad, deseo y amor al mundo. Sin embargo, en el inframundo hacía falta el cuerpo de la diosa, pues su lugar no podía quedar vacío según las leyes divinas del Irkaya, por lo que exigente Ereskigal pidió su regreso o el desorden reinaría en el mundo. Enki, angustiado por el futuro de Inanna, pensó en cómo ayudar a la diosa y mantener la paz en el mundo. Entonces, le dijo a la diosa que debía buscar un reemplazo en la tierra, para que sea enviado al inframundo y que así Ereskigal no enfureciera. Tamus, el amado esposo de Inanna, con lágrimas en sus ojos la tomó de las manos, y mirándola fijamente le dijo que él sería su reemplazo, que él sería quien baje al inframundo a ocupar su lugar, pues la amaba demasiado, que estaba dispuesto a sacrificarse por la felicidad de la diosa. De esta forma Tamus dejó a su amada y descendió al Irkaya separándose de ella por toda la eternidad.